El abogado internacional Jared Gensar, defensor de los presos políticos y aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, aseguró que Daniel Ortega tiene miedo a perder el poder, miedo a la justicia y a la rendición de cuentas. El jurista asegura que el dictador de Nicaragua tendrá que ceder y liberar a los presos políticos. Gensar calificó al presidente de Nicaragua de perro rabioso, acorralado, atrapado y tirando a morder a cualquiera que le pase cerca. Y dijo que es peligroso. El jurista manifestó que el dictador cree que se puede salir con la suya, pero todo dependerá de la reacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en Nicaragua. Ortega tiene miedo de que su familia sea un blanco, y la forma de persuadir a un dictador para que cambie de rumbo es apelando a esos miedos. Creo que a medida que sus opciones se vayan estrechando y vaya enfrentando decisiones más difíciles, tendrá que decidir qué tan importante es mantener a los prisioneros políticos en la cárcel y, por ejemplo, si eso es más importante para él que mantener el poder, o más que estas otras cosas que pueden pasar, aseveró Jared Gensar en el programa esta semana con el periodista Carlos Fernando Chamorro. El régimen de Ortega ha aprovechado la inestabilidad política del 2018 y la crisis sanitaria del 2020 para exprimir la diplomacia de la billetera con Taiwán, que a cambio de ello recibe reconocimiento a nivel internacional de Nicaragua como nación en una disputa internacional con China que la reclama como parte de su territorio. A medida que el régimen de Daniel Ortega cada año pierde a más donantes bilaterales, Taiwán se está convirtiendo en su principal soporte en la captación de recursos no reembolsables, al punto que hasta la mitad de este año ese país asiático ya había superado a la Unión Europea como fuente proveedora de recursos luego que en el transcurso de este año aumentó su compromiso financiero con el gobierno. Cuando se aprobó el presupuesto general de la República de Nicaragua en la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, Taiwán le había prometido al régimen de Ortega para este año 216.45 millones de Córdobas en donaciones, sin embargo, el informe de ejecución presupuestaria hasta junio muestra que el compromiso se elevó a 875.86 millones de Córdobas. Del monto nuevo comprometido, hasta junio Taiwán ya le ha entregado al gobierno 627.09 millones de Córdobas y estaba pendiente un remanente de 248.77 millones de Córdobas. De esta manera, la isla se consolida como la primera fuente de donación bilateral del gobierno de Ortega, una posición que por años fue ocupada por la Unión Europea y otros países de ese bloque.